Por favor, quietos todos. No se vaya a nadie que a todos los necesitamos. Sí, también a usted, señor boticario. Y a usted, señora, por supuesto. Y a estas dos chicas tan guapas que trabajan en su boutique. Usted se llama Casta y su amiga Susana. Y tienen también que cambiar de vestidos. ¿Quieren ponerse estos? Oiga, pero delante de usted. Bueno, ¿y por qué me viste de esto? Estoy hecho una birria. No lo crea. Así iba vestido su abuelo y traía locas a todas las del barrio. Pues las del mío, cuando me vean así, son capaces de darme más curillo. ¿Con quién ibas en ese coche, Di? Podría decirte que con quien me da la gana. Pero voy a decirte la verdad. Con nadie. ¿Mientes? Bueno, iba con mi hermana. Narices. Tu hermana usa chistera. Soy un dandy, soy un brimón. Nadie dirá lo que yo soy. ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él. ¡Qué pesado! Pues me iría con él de verbena y a los toros de carabanche. ¡Vamos! 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 Los barrios populares del Madrid castizo se visten de gana. Todo es alegría. Concha Velasco, Vicente Parra, una película de José Luis Saez de Heredia, La verbena de la Paloma.